Buenas a todos. Bueno, algunos me pedisteis que hablara un poco en un vídeo sobre hábitos, no sobre cómo conseguir o cómo desarrollar el hábito de lectura, que ya hice un vídeo, que lo dejamos por aquí, sino analizando el por qué la gente lee cada vez menos y haciendo un poco la reflexión sobre esto. De vez en cuando haré vídeos, no sólo de reseñas, porque si no, la verdad es que, bueno, se hace un poco cansino también, aunque lo voy a seguir reseñando, por supuesto. Ahora estoy un poco liado con mis estudios y demás y estoy escribiendo, entonces, bueno, tengo menos tiempo para leer novelas, aunque sí estoy leyendo, siempre un mínimo, ya es algo vocacional mía, ¿no? Pero bueno, lo que sí que quería decir es eso, que si me dejáis en los comentarios, de todas maneras haré encuestas, porque ya tengo comunidad también de la Biblioteca de Vaquero, para que me digáis cosas, incluso de actualidad, sobre ámbito literario, crítica de adaptación, bueno, una serie de cuestiones que vosotros queráis proponerme y que, bueno, que yo los voy a ir haciendo en vídeos, entonces, para hacer como un poco más participativo el propio canal. Que, de hecho, bueno, si me queréis proponer entrevistas a gente o lo que sea, pues me lo podéis decir. Y, bueno, quiero ser bastante abierto en este canal, así que, bueno, sí que lo podemos hacer. Quiero hablar sobre hoy, sobre, que me lo habéis estado pidiendo, entonces, bueno, os he hecho caso, sobre el hábito de lectura y lo que se lee hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, en la biografía pondré las fuentes de donde las hemos sacado, que, bueno, algunas me las habéis enviado vosotros, lo cual, pues, os lo agradezco mucho, de verdad. Vamos a poner aquí, bueno, algunas estadísticas sobre la lectura aquí en, bueno, en España, en Europa y en el mundo. Aquí podemos ver, me voy a cambiar un poquito para arriba, ahí. Aquí podemos ver el porcentaje de población que leyó libros en su tiempo libre en España en 2020. En 2020. Podemos ver que todos o casi todos los días, que sería, desde mi punto de vista, lo idóneo, un 34,7%. Lo idóneo que estuviera aquí la mayoría de la gente. Un 34,7% es bastante poco. Una o dos veces por semana, que, bueno, hay gente que tiene muchos problemas, etcétera, poco tiempo, bueno, es intendible también, aunque no es lo deseable. Un 18%, que es bastante, es bastante. Alguna vez al mes, esto ya mal, muy mal, 7%. Alguna vez al trimestre, esto es prácticamente como no leer, un 4,3%. Y aquí viene lo que es lo verdaderamente dramático. Un 36%, es decir, lo más grande, el grupo de población más grande, ¿no?, de toda esta segmentación. Nunca o casi nunca. Que decir que casi nunca es como decir nunca. Esto verdaderamente es una catástrofe, es decir, es que desde el Ministerio de Cultura deberían de hacer planes para, precisamente, revertir esto. Revertir esto pronto, además. Pero, bueno, con los gobiernos que tenemos, que les interesan, pues ya sabemos lo que les interesa, la gente les da igual. Les da igual a la gente tenerla, bueno, pues sin poder ni tener acceso a la cultura. Ahora, porque es que el poder leer es acceder a la cultura, al conocimiento y a desarrollarte como persona. Bueno, pues a mí esto me parece una catástrofe nacional, de verdad, o sea, así que os lo digo. De todas las maneras, el tiempo, el tiempo diario de lectura, aquí lo podemos ver en este otro, que no sé por qué sale al lado lo de los libros más populares, que no me salía en la imagen, que me habéis pasado y es como que de repente se ha puesto en España, de cuando hoy se hizo esto, es un libro de Michelle Obama, que es como eso es muy también, es algo que señala también un problema muy grave en España, que sea de los libros más leídos. Pero bueno, podemos ver aquí el tiempo, ¿no?, en minutos que leen cada día en estos países. 12 minutos en Polonia, 12 en Finlandia, 13 en Estonia, 10 en Hungría, o sea, que estos son los que más, y me parece verdaderamente catastrófico, pero catastrófico, pero es que nos vamos a España y son 6, 6, o sea, por favor, esto es vital, no solo ya en la educación para fomentarlo desde niños, sino que es fundamental que esto cambie. 6 minutos es de media, es prácticamente nada, es una verdadera lástima. Por supuesto, esto es por muchos problemas y cosas que no dependen ya del individuo, sino de más cosas, que ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, desde el gobierno podrían fomentar y de las instituciones culturales dar la batalla para intentar cambiar esto, porque es verdaderamente terrible. Pero es que fijaros que en Francia, lo cual me parece... En Francia son 2 minutos. 2 minutos, es que están en la ruina. Es verdaderamente terrible, pero terrible. O sea, de verdad que me parece una catástrofe. Y sé que mucha gente me va a criticar por esto, sobre todo por esto que voy a poner ahora, pero, porque de hecho una vez en Twitter puse un comentario diciendo que, bueno, diciendo que la gente fuera a librerías de segunda mano, que se pueden conseguir. Yo el otro día fui, que subí una foto. No sé si me compré... Bueno, me compré como 14 libros, pero me salió el libro a euros sesenta y pico. En otras librerías que a lo mejor te cuesta 2-3 euros, y hay como ofertas de si pillas no sé cuántos te vale menos. O sea, para pillar libros baratos. Y libros buenos de calidad, ¿eh? Clásicos, novela científica, o sea, novela de ciencia ficción buena. No sé, había cosas interesantes, de verdad. Libros de historia, y muy baratos además. Porque ya gente que los... Sobre todo gente que se muere muy mayor, que ya se quiere... La familia se quiere deshacer de ello, que son libros viejos y tal, los llevan a tiendas que se dedican solo a eso, y son como NGs, y tú vas allí, te llevan los libros por eso, euro y pico, 2 euros de media. Pues dije eso, dije que la gente se descargue PDFs y que lean también, y dije páginas en las cuales se pueden ver algunos, se pueden descargar libros, pero de clásicos, libros también buenos, se pueden descargar ahí, de forma libre, o sea, bueno, yo estuve diciendo que incluso puedes buscar la vida en internet para conseguir los libros gratis también, o sea, si alguien no tiene dinero, no significa que no pueda leer o que vayan a bibliotecas, que la red de bibliotecas de aquí, bueno, pues tiene los problemas que tiene, sobre todo, de financiación, pero bueno, que ahí se puede acceder a una gran cantidad de libros. Entonces yo lo que decía es que se fomentara la lectura. Y bueno, me insultó un montón de gente diciendo que, bueno, que es una tontería, que ellos leían mucho en Twitter, en hilos, que no sé qué, y es que me vas a comparar, leer un hilo de a saber quién, diciendo que, y en un formato, el formato Twitter ya sabéis cómo es, lo vais a comparar con poder leer a especialistas, con un trabajo que está ampliamente desarrollado en esa obra. Creo que no es comparable. Y creo que hay que fomentar la lectura. Y precisamente que la gente disminuya el uso de redes sociales, etcétera. Yo por mi trabajo, pues bueno, lo uso bastante, pero yo, por ejemplo, yo me tiro toda la mañana trabajando y el móvil lo dejo por ahí, en un cajón. ¿Por qué? Porque priorizo mi trabajo, mi lectura, etcétera. Por la noche exactamente igual, el móvil lo dejo por ahí, porque a mí la gente me está hablando todo el rato, y yo no puedo estar todo el rato con el móvil. Porque es que es enfermizo al final. Entonces yo llevo un momento en que dije, hasta aquí hemos llegado, o sea, yo me tengo que centrar en lo mío. Porque eso es lo que va a revertir en mí. No estar perdiendo el tiempo en redes sociales. Usa redes sociales, pero úsalas con conocimiento de causa. Y de lo que puede pasar si abusas de eso. Que te absorba, y es una verdadera pena. Y aquí lo podemos ver en este. ¿Veis? Se puede ver aquí cómo ha crecido el consumo desde 2011. Bueno, miro para acá porque tengo otra pantalla. Tengo dos pantallas, entonces hay gente que me dice, ¿y por qué mira para allá si está aquí y no sé qué? No, yo es que lo miro en la pantalla en grande aquí, porque aquí lo tengo en pequeño, en la frontal. Entonces, bueno, aquí se puede ver entre 2011 y 2021 cómo ha aumentado el consumo en minutos, bueno, en horas aquí ya, de... de... bueno, del tema de los móviles, la tele, la radio, en plan... ¿no? El consumo de medios. Y podemos ver la radio, que ha disminuido. Obvio, lógico. La televisión, que ha disminuido, pero sigue siendo bastante grande. Estamos hablando de tiempo diario de cada persona. Es que tú pones a sumar. Es que hay gente que se pasa... Esto es la media. Se pasa la vida en las redes sociales, consumiendo televisión, etcétera. Y esto es un problema. Me gustaría hacer... No sé si este es el canal apropiado, pero me gustaría hacerlo también con el tema del deporte, de cómo ha afectado de que la gente se ha vuelto sedentaria y tenemos problemas de obesidad y de un montón de cuestiones, precisamente porque la gente está todo el día aquí, en las redes, sin más. Y las redes pueden ser muy útiles. A mí me son... Bueno, son muy útiles para mi trabajo, para conseguir textos, para... bueno, una gran cantidad de cosas, pero luego tiene un aspecto muy nocivo. Sobre todo en la gran mayoría de la gente. Podemos ver cómo el móvil, que a mí me parece el peor de todos, va de 45 minutos a 4 horas y 12 minutos. Y esto va en aumento, ¿eh? Entonces, claro, esto es terrorífico. Por eso es necesario incentivar, pues intentar elevar la concienciación de la gente a que el móvil sí, que lo usen, pero que restrinjan el uso. Incluso si tienen dificultades, que se pongan horarios. Para que puedan leer, puedan entrenar, puedan estar con su gente. Entonces, luchar un poco, ¿no?, contra las adicciones al consumo de redes sociales, y de todos estos medios, la televisión... Bueno, ordenador... La verdad es que... Ha crecido unos 10 minutos el consumo. No es una barbaridad el crecimiento, pero aún así es que va en aumento exactamente igual. Pero vamos, yo lo que peor veo, que aquí lo podemos ver, lo que peor veo, sin duda, es el tema de los móviles. Porque es terrorífico. Tiene aspectos buenos, claro, ya lo he dicho, pero luego hay a determinada gente que es que de verdad que la destruye. Porque se vuelven verdaderos adictos. Y creo que hay que fomentar que la gente lea más, entrene, tenga ocio alejado de vivir pegado a la pantalla de un móvil. Creo que eso es bastante importante. Y que bueno, que yo desde aquí... Y la gente dirá, ¡hipócrita, lo estás denunciando desde YouTube! ¿Cómo eres? Ya, bueno, pero es que hay que usar las herramientas que se tienen al alcance para precisamente dar la batalla y luchar porque la gente tenga una cultura más amplia y que tenga acceso a ella y que tenga hábitos y darle las facilidades para que se desarrolle como persona. Entonces, si tengo que usar YouTube es como si tengo que usar lo que sea. Me da igual. Pero yo, por ejemplo, me restrinjo el uso de ordenador, móvil, etc. Y me dedico a estudiar, a escribir, a entreno, soy una persona productiva. Por lo tanto, a mí en ese sentido no me afecta. Sí me ha afectado, pero he sido capaz de sobreponerme a ello. Así que bueno, ¿por qué no voy a animar a los demás a que hagan como yo? Si he podido yo, pueden ellos. Es lo que yo pienso. Y vamos a ver la última. Que son sobre los motivos. Que esto también me parece bastante interesante, la verdad, bastante, bastante interesante, ¿ves? Lector frecuente, no lector. Fijaros, ¿eh? Que están casi, casi, según esta estatística. Y lector ocasional, que para mí es como lector ocasional, me gustaría ver cuánto es lo ocasional. Pero bueno, ¿a qué se debe que no lea libros o que no los lea con mayor frecuencia? ¿Ves? Vamos aquí a una base bastante amplia y, bueno, la respuesta era múltiple. Pero bueno, leo. De todas maneras de dónde hemos sacado las estadísticas lo voy a poner bien, porque aquí no se ve bien. Lo voy a poner bien en la descripción del vídeo, ¿vale? La falta de tiempo, 47,7%. Trabajo, estudios, cuidado, familia, etcétera. O sea, eso, bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es organizarse. O sea, es necesario tener un orden que habrá casos en los que, bueno, estemos en los que aún así será prácticamente imposible, pero en la mayoría de los casos sí que es posible. Sí que es posible sacar algo de tiempo para leer, aunque sea por la noche antes de acostarte, que yo siempre lo que aconsejo para volver a coger el hábito o el motivo que fuera. De todas las maneras, el tema de la falta de tiempo también es, bueno, para mí también está muy vinculado a trabajos con unas condiciones malas, abusivos en cuanto a la jornada laboral, a una serie de cuestiones que yo creo que también habría que solucionar, pero no es el, si estuviera en mi otro canal, el de Roberto Vaquero en el principal, daría, bueno, haría un desarrollo, ¿no?, de clase de todo esto, pero bueno, no lo voy a hacer hoy aquí, en otras cosas porque ya tengo vídeos sobre esto allí. El siguiente, no le gusta leer, no le interesa leer, un 35,1. 35,1 es una verdadera barbaridad y esto es un problema de que no se inculca el hábito de lectura desde niños y es un problema para mí de cómo es la educación en España. De todas maneras, si os fijáis, hay como un, un, bueno, un apartado, ¿no?, a la derecha de cada estadística resaltando, por ejemplo, lo de la falta del tiempo con 17,7 dice que de 35,44 la falta de tiempo es de 75,7. Que bueno, aquí me recalco en lo que he dicho de que esto no le pasa a un rico, esto le pasa a los trabajadores, pero bueno, no nos vamos a centrar en eso ahora. No le gusta leer, lo cual es muy injusto, pero bueno, no quiero, me estoy intentando cortar para que esto no sea el típico vídeo de mi canal principal, porque quiero mantener un poco la diferenciación y no ser muy insistente con determinadas cuestiones, porque si no, para eso tendría solo un canal. No le gusta leer, no le interesa leer, 35,1. Y pone, de 25 a 34 años, es decir, gente joven, el 49,4, por favor, es una barbaridad, que no le interesa o no le gusta. ¿Cómo no te va a gustar leer? Eso es porque no tiene hábito, porque no ha desarrollado bien esa capacidad, y eso es porque no lo ha cogido desde pequeño. Entonces eso, como país, tenemos que hacer un esfuerzo para reducir eso drásticamente, porque es la cultura para la gente también. Es parte de, es una forma de acceder a un conocimiento superior. Motivos de vista a salud, pues esto es una verdadera pena, esto es una verdadera pena, por eso también damos, también hablamos muchas veces, ¿no?, de la importancia de tener una sanidad accesible y pública para la gente, pero bueno. Que los libros que padecen caros son 0,7, eso yo creo que es, porque puedes ir a la biblioteca y es gratis. Yo creo que eso es un poco excusa, sinceramente. ¿Lee con dificultad? Bueno, esto es lo mismo que motivos de vista a salud, yo creo, porque va relacionado. Aunque bueno, puede ser que lea con dificultad porque está relacionado con el no le gusta leer, no le interesa leer, con que no haya desarrollado esa capacidad a lo largo de los años y le cueste de verdad. Pero vamos, que se puede luchar contra ello, o sea, yo desde aquí animo a la gente que aunque le cueste, haga el esfuerzo porque al final se consigue, lo podéis conseguir, vamos, yo confío en vosotros, amigos. Bueno, y otros a saber lo que es, no lo podemos saber. Pero de verdad que esto, no sé, yo si fuera ministro de cultura, para mí sería una prioridad, sería una prioridad y estaría haciendo campañas continuas en todos los sitios, bombardeo masivo y haré un trabajo en los colegios, institutos, universidades, etcétera, para incentivar, bueno, centros de trabajo también, formación profesional, por supuesto, para incentivar que estos, bueno, estos parámetros, todas estas estadísticas que está mostrando, cambien, cambien de forma radical, porque es que de verdad esto, esto es malo para el futuro del país, esto es muy malo para el futuro del país, entonces yo creo que es vital fomentar que la gente lea y de hecho ese fue uno de los motivos por los que cree este canal, así que bueno, si queréis apoyar el canal, darle me gusta, suscribiros, que es gratis y por favor, el que quiera ponerme en los comentarios temas o cuestiones que tal, como en este canal lo escribe mucha gente, sí lo veo y estaré encantado de poco a poco ir haciendo los vídeos de las cosas que me digáis, por supuesto, de este ámbito, así que nada, un abrazo fuerte y seguimos dando guerra.